Salud, alegría de vivir, realizar actividades sin preocupaciones, sentirnos bien. Todo se lo debemos a un órgano a cuya función y efectos globales no se les da la importancia que merecen. El sistema linfático. Un mecanismo de transporte invisible que al igual que la corriente de agua está en constante movimiento y que influye de forma decisiva en la aparición y la evolución de muchas enfermedades. Irritaciones frecuentes de los senos paranasales, dolorosas lesiones deportivas, nódulos linfáticos hinchados o engrosados tras tratamientos dentales complicados. Linfedemas congénitos tras operaciones o lesiones. Cuadros clínicos entre los cuales el fisioterapeuta danés Emil Voder creyó detectar una relación hace ya 70 años. ¿Es posible que esas congestiones sean la causa subyacente de estas diferentes afecciones? La afirmación del Dr. Voder sigue gozando de plena actualidad. El transporte del líquido tisular y su comprobación en los ganglios linfáticos es esencial para la circulación de los líquidos corporales. Por consiguiente, el sistema de vasos linfáticos se encuentra presente en todo el organismo y está implicado directa o indirectamente en prácticamente todas las funciones corporales, por lo que es vital para nosotros. ¿Qué significado tiene pues la linfa, ese líquido acuoso casi siempre transparente que es transportado por el sistema de vasos linfáticos? Sumerjámonos en el microcosmos de las células del cuerpo y su entorno. Pequeños componentes del plasma sanguíneo y agua pasan de los capilares sanguíneos a los intersticios celulares y de este modo alimentan las células circundantes. Los vasos linfáticos recogen una parte de los productos que no se necesitan, son superfluos o simplemente son demasiado grandes para los vasos sanguíneos. Metabolitos, pero también cuerpos extraños y fragmentos celulares. A primera vista, el sistema de vasos linfáticos es por tanto un tubo de drenaje del tejido, pero realiza además muchas otras tareas. Si este proceso no funciona correctamente, se producirá una congestión con hinchazón del tejido, dolor e irritación. Consecuencia, por ejemplo, propensión a las infecciones o molestias frecuentes en el área de los senos paranasales. A diferencia de la sangre, la linfa no dispone de un motor central. Los vasos linfáticos están subdivididos en secciones delimitadas por válvulas. Diferentes mecanismos provocan la contracción de una sección del vaso y de este modo el bombeo de la linfa a la sección siguiente. Hasta que la linfa, aproximadamente dos litros al día, penetra en la zona torácica superior en el sistema venoso y de este modo vuelve a la circulación sanguínea. En este recorrido hay intercalados aproximadamente 600 nódulos linfáticos, en los que, entre otras cosas, la linfa se limpia de bacterias y de otros cuerpos extraños. Al mismo tiempo, los nódulos linfáticos constituyen puntos de apoyo de las defensas inmunitarias. En ellos se almacena una gran parte de nuestras células de defensa, que se activan en caso necesario. Si en cualquier lugar del cuerpo se produce una infección, las células presentadoras de antígeno transportan los agentes patógenos desde el lugar de infección hasta el nódulo linfático más cercano, a través del flujo linfático. Aquí se activan células de defensa específicas y se estimula su proliferación o la producción de anticuerpos. Las células de defensa activadas y los anticuerpos vuelven a la sangre a través de las vías linfáticas y llegan así al foco de infección. Una carrera contra reloj, ya que la defensa contra los agentes patógenos debe ser rápida. Un trabajo duro para el sistema linfático. En estas circunstancias, a veces los nódulos linfáticos se engrosan, un signo visible y perceptible de máxima actividad. Si un nódulo linfático está sobrecargado o se ha inflamado, esto influirá negativamente en la reacción de defensa rápida. Esto podría ser a su vez el motivo por el que una sinusitis no se cura. El sistema inmunitario solo funciona si la linfa se mueve, cuando fluye. Un sistema inmunitario fuerte necesita un sistema linfático eficaz. Si se produce un mal funcionamiento o un fallo del sistema de vasos linfáticos, pueden aparecer edemas más o menos intensos. Una descongestión a tiempo del sistema de vasos linfáticos puede eliminarlos como causa de muchos males. Si, por ejemplo, durante una operación se lesiona una vía linfática o si se deben eliminar nódulos linfáticos, el sistema ya no podrá transportar tanto líquido como en estado sano. A diferencia de las lesiones deportivas, como por ejemplo contusiones, normalmente de los capilares sanguíneos no sale más líquido del que puede ser captado por el sistema linfático. No obstante, las inflamaciones o las influencias mecánicas, como el caso de caídas, aumentan la permeabilidad de las paredes de los capilares sanguíneos para que, por ejemplo, los fagocitos y otras sustancias puedan acceder al tejido e iniciar la curación. De este modo, la salida de líquido aumenta drásticamente y se supera la capacidad de captación del sistema linfático. Se forma una hinchazón, el denominado edema de permeabilidad. Estos mediadores de la inflamación relajan aún más la pared capilar y, por tanto, sale aún más líquido. Todas las proteínas adicionales que se encuentran ahora en el tejido extraen más líquido de los capilares sanguíneos. La hinchazón aumenta. Una situación en la cual el sistema linfático está simplemente sobrecargado, necesita ayuda. Para estos casos, son muy útiles los estimulantes homeopáticos del flujo linfático. Tienen un efecto descongestionante y antiinflamatorio, por lo que favorecen la curación. Por ejemplo, los componentes de la cicuta, en latín conium maculatum, favorecen la desinflamación. La caléndula favorece la curación. Las irritaciones se pueden tratar con licopodio, con sanguinaria del Canadá y con ombú o bellasombra, fitolaca. El diente de león, Taraxacum officinale, ya fue considerado por Paracelso como una planta útil para la desintoxicación general. Para el metabolismo hepático y, por tanto, para el sistema linfático, son buenos el Celidonium majus, en español Celidonia mayor, o la Hidrastis canadensis o Hidrastis. Como planta para el tratamiento de las disfunciones linfáticas, también destaca la hierba de los lamparones, en latín escrofularia nodosa, que se utiliza, entre otras cosas, para el tratamiento de enfermedades de la piel y de las mucosas. También es aconsejable aplicar una pomada linfática en combinación con un drenaje linfático para favorecer el flujo linfático. El sistema linfático es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Su poder curativo es insospechado y muy valioso. A pesar de ello, todavía no ocupa en la medicina el puesto que realmente se merece. No obstante, si se tuviera en cuenta, se podría evitar la aparición de muchas enfermedades o ayudar a tratarlas de forma global. Vale la pena prestar más atención al sistema linfático. No solo porque ni más ni menos que Thomas Mann ya le erigiera hace 100 años al menos un monumento literario en su montaña mágica. La linfa es lo más fino, lo más íntimo y delicado que hay en toda la actividad del cuerpo humano. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.